Por allí, algunas personas dicen que en este país existe una situación económica increíble, bárbara. No se puede ir a restaurante, no se puede comer carne, escasean los quesos, escasean los licores y escasean la falta de pensamiento y inteligencia. Esto es urba conducta en un restaurante de Caracas y el agente 99 anda suelto. ¿Cuánto cuesta una sentadita en este restaurante? Yo dejé los títulos del apartamento y del carro ahí para pagar la... Están muy malas las cosas que me parecen. Bueno, pues, el apartamento. No hay libertad de expresión, Pico, díganle a ver qué me viene acá a ver. No hay libertad de expresión. Ah, no hay libertad de expresión. Me ha estresado, está libre. Pero Pico, aquí hay una cosa que vamos a hacer restaurante, no te interesa. Ah, pero aquí está bueno, hoy aquí está restaurante. Está buenísimo, sigue grabando aquí, vente. Vente, no está buenísimo, está buenísimo. No hay libertad de expresión, no hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión, no hay libertad de expresión. Laawanpaíz, Universidad de Columna, déjimos un aforro con el tipo de compañeros de extranjeros, que pudimos de la Iglesia desl keyboards, que tuvimos una actitud de turismo de cien, claro, que tuvimos otra Iglesia, tuvimos una asamblea con venezuelano, bueno, lo cual no me está porque nos permitió a nosotros avanzar allí y generar algunos matamientos y generar algunas construcciones. Juan, hay hambre, hay incendio, muchos sectores dicen que este país está cayendo a pedazos, que la gente no tiene ni cuenta de comer. Hay sectores que están apurados, no sé si lo habrán dicho tú, pero hay sectores que están contigo que dicen que este país está muy mal económicamente. Mira, yo creo que cuando estamos en un país, nosotros cada vez lo vamos a decir, yo creo que el desafío es el desafío, el desafío es el desafío, el desafío es el desafío. Yo creo, hermano, que nosotros como sectores políticos, hoy estamos en un país muy dividido, muy organizado, con mucha dirección en la calle, y yo creo que lo que nos interesa, la verdad que queremos nosotros, es avanzar en la democracia de un país de oportunidad. Mira, aquí no veo que haya situaciones económicas malas, hay mucha gente conmigo, y tú estás aquí, estás sabroso, aquí no. Están más privilegiados en el país. Ojalá. ¿Qué tal? Quiero ser un privilegiado en el país. Pero un privilegiado en el país. Tengo una buena ciudad, porque tengo hogar, porque tengo empleo, ojalá en los 80% del país que haya esta oportunidad que tenemos nosotros. Yo creo que la labor de nosotros, la labor sí y la mía, tú que tienes la oportunidad, porque tenemos el tremendo sanción de este... ¿Qué pasaría si Roque Valero estuviese acá en este momento? A mí, hermano, me toca la historia. ¿Qué es un cacerolazo? No, yo sí, cacerolazo. ¿Cómo no pasa ahí? Te voy a decir qué le pasaría a Roque Valero. ¿Y tú le estás acá tranquilo, no ha pasado nada? Te voy a decir qué le pasaría a Roque Valero. Lo mismo que le pasaría a cualquier opositor. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos desde acá, desde un restaurante, antes que vayan a sacar de aquí a Pueblo Estazo. Esto es muy importante, esto es muy chévere, y vean ustedes cómo el país está en crisis, vean.